La evolución tecnológica ha ido mucho más rápido que la evolución social. Sin embargo, esa evolución tecnológica no nos permite encontrar la solución a todos los riesgos que fueron presentados en la ponencia. Aquí es donde traemos nosotros toda la batería conceptual, teórica y práctica de la agenda de cambio climático aplicada justamente a los territorios de la ciudad. El tema de la resiliencia y la gestión de riesgo está en nuestra legislación desde el año 2002. Sin embargo, no hemos logrado que permee cabalmente los procesos de planificación urbana.